Música Extraño perder a tus manos conmigo Tener a tus brazos de brillo No amar el recuerdo Es extraño vaciarme en las noches y duerme Hablar con tu boca de frente Besando el silencio en tu voz No te vayas No ves que ahora llora la luna En tu cuerpo entregué mi fortuna No guardé ni un poco para mí Me hace falta Enraizarme al calor de tu almohada Y pensar que no existe un mañana Y no adorar tu recuerdo otra vez Música Se me acaban Las formas para no pensarte Te adelan mis manos viajantes Se cierran para no sufrir Me haces falta Ya mi sueño ha perdido la brisa El viento en mi boca se alisa Extraño beberte otra vez Yo te extraño Yo te extraño Extraño Enraizarme al calor de tu Si te extraño Enraizarme al calor de tu